Messi, cuando Messi se ha paseado por el campo y nos han metido ocho goles, ahí no podemos hablar de Messi tampoco. No, 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 no. Habla de los 17 años de gloria. ¿Junto a quién? Habla de todo lo que nos ha dado. ¿Junto a quién? ¿Y con qué escudo? ¿Y con qué afición detrás? ¿Y con qué entrenador? ¿Y cobrando cuánto? Jota, tú vas a poder poner... Te das cuenta como tú mismo te pillas Díselo a Karma, díselo a Marçal, díselo a la gente que somos del Barça Que somos del Barça y a Messi no nos lo toques No nos lo toques, que tú no eres nadie para tocar a Messi Yo no puedo hablar de Messi Cuando Messi se ha paseado por el campo y nos han metido 8 goles Ahí no podemos hablar de Messi tampoco No, 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 no Habla de los 17 años de gloria Junto a quién Habla de todo lo que nos ha dado Junto a quién, y con qué escudo, y con qué decisión detrás Y con qué entrenador Y cobrando cuánto Parece que Messi venía aquí a jugar gratis